Cuando vamos a misa, decimos, voy a oír misa, ¿verdad? Nadie dice, voy a ver misa. ¿Saben el porqué? La explicación la tenemos aquí. En España, el 99,9% de castrales basílicas, porcietas, tienen el coro donde estamos ahora, frente al alzar mayor, ¿verdad? Ahora vámonos por Europa. Vamos a visitar países de Europa. Veremos que el coro, en un 90 y tantos por ciento de los casos, está detrás del alzar mayor. Aquí en España, aquí se sentaban los ricos de una ciudad con sus familias, los pobres por detrás no veían ni torta. Ahí se nos ha quedado la opción, voy a oír misa. Se sigue diciendo, tanto en España como en centro de España. Y aquí, cuando se va a ir a la conferencia de la catedral, hasta que el invitado sacó los libros de las catedrales, iglesias, pues aquí la cultura ya va a ser su asesia en España. Les digo esto porque, en una iglesia, cuando se hacía una iglesia, saben que los cementerios en España aparecen a finales del siglo XIX. A los pobres se les enterraba fuera de las iglesias. Los gritos daban dinero para obstruirla y tal y cual, y así a su muerte pudiéndose enterrar en la caquilla lateral. ¿De acuerdo? Eso lo saben ustedes igual que yo. Pues miren ustedes, esto no es solamente la religión. Aquí se cogían todos los términos de la guía. La religión, el legal, el económico, cuando se enteran, es un ejemplo. Se enteran, siglo XVIII, Puerto de Mala, Puerto de Mala, Puerto de Mala, gran de, pernicio, y la coincidencia de la guerra. Viene un artista de gran acto escranadino llamado Pedro de Mala. Gracias. La madera de caoba se muere antes de terminarlo, Pedro de Mena, repito, y los alumnos de su escuela terminan el corte.